Los resultados de los planes operativos ejecutados por la Policía Nacional en los seis municipios del departamento de Estelí permitieron la captura de siete sujetos, estos vinculados a delitos de robo, abastecedores de droga y amenazas contra la mujer. Presos por robo con intimidación, asalto, municipio de Estelí, Romal Abraham Hernández Rivera. Cuatro presos por abastecedores de droga, municipio de Estelí, Winston Noé, Castro Rivas, Wilmer Javier Rivera Celedón, Alejandro Arcehuete, Wilmer José Mayrena López. Evidencia ocupada, 13.8 gramos de marihuana, 42.4 gramos de crap, dos motocicletas, tres teléfonos celulares, dinero producto de la venta de droga. Dos presos por intimidación o amenaza contra la mujer, municipio de Estelí, Eduardo Hernández Rivera, Carlos Manuel Sánchez Martínez. La institución además presentó resultados del trabajo preventivo para garantizar la seguridad de las familias. 8.676 servicios de vigilancia y patrullaje a pie y motorizado. 141 visitas casa a casa con la participación de 322 protagonistas. Cuatro asambleas de seguridad ciudadana y humana con la participación de 148 protagonistas. Se brindó cobertura a eventos deportivos de primera división de béis y fútbol. Los detenidos y evidencias fueron remitidos a las autoridades judiciales. La institución mantiene el compromiso de trabajar para erradicar la actividad delincuencial. Les informó Helen Solís. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!